Escuchas la radio católica de Tachirá, radio natividad, la voz de Dios. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, cuando Jesús estaba a la mesa con sus discípulos, se conmovió profundamente y declaró, Yo les aseguro que uno de ustedes me va a entregar, los discípulos se miraron perplejos unos a otros, porque no sabían de quién hablaba. Uno de ellos, al que Jesús tanto amaba, se hallaba reclinado a su derecha. Simón Pedro le hizo una seña y le preguntó, ¿De quién lo dice? Entonces él, apoyándose en el pecho de Jesús, le preguntó, Señor, ¿Quién es? Le contestó Jesús, Aquel a quien yo le dé este trozo de pan que voy a mojar. Mojó el pan y se lo dio a Judas. Hijo de Simón el Iscariote. Y tras el bocado, entró en él Satanás. Jesús le dijo entonces a Judas, Lo que tienes que hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los comensales entendió a qué se refería. Algunos supusieron que como Judas tenía a su cargo la bolsa, Jesús le había encomendado comprar lo necesario para la fiesta o dar algo a los pobres. Judas, después de tomar el bocado, salió inmediatamente. Era de noche. Una vez que Judas se fue, Jesús dijo, Ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre, y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo, y pronto lo glorificará. Hijitos, todavía estaré un poco con ustedes. Me buscarán, pero como les dije a los judíos, así se lo digo a ustedes ahora. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Simón Pedro le dijo, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, A donde yo voy no me puedes seguir ahora. Me seguirás más tarde. Pedro replicó, Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Yo daré mi vida por ti. Jesús le contestó, ¿con qué darás tu vida por mí? Yo te aseguro, que no cantará el gallo, antes de que me hayas negado tres veces. Palabra del Señor. Gloria a tu y siquiera, por el Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Les saludo a todos, y les animo en este camino a la Pascua, que estamos ya prácticamente a la víspera, y hoy, con la humildad del Señor, que contemplamos todos los católicos, en esa escena, que se nos presenta, de la humildad del Señor, vemos esta liturgia de la palabra, que nos pone en alerta. Primero, esta lectura del profeta Isaías, que nos muestra, la configuración, de un hombre, en el que entra Dios, en el que Dios ha hecho la obra. Isaías nos da testimonio, de la elección, que Dios ha hecho de él, desde el vientre de la madre, pero nos muestra, todo lo que Dios ha configurado en él, para que él sea el gran profeta. Vemos luego, lo contradictorio en Judas, como Judas, con su manera de vivir, resentido, ambicioso, materialista, y envidioso, está configurado, para que Satanás entre en él. En esta liturgia de la palabra, podemos nosotros, detenernos a pensar, con mi manera de vivir, aunque soy cristiano, yo tengo mi vida, mi cuerpo y mi alma, configurada, capacitada, para que habite quien en mí. Si la Pascua, es el paso del Señor, por mi vida, fíjense, que en esa Pascua, que estaban celebrando, cuando Cristo entregó, el trozo de pan, a Judas, el Evangelio de Juan, da testimonio, de que en ese momento, entró Satanás en Judas, y entró Satanás en Judas, porque él estaba vulnerable, a que entrara Satanás en él, porque él no se preparó, para que entrara el Espíritu Santo, en él, porque lo de él, estaba puesto, en las fuerzas de este mundo, en las miserias de este mundo, en las ambiciones de este mundo, habla el Evangelio, que los otros pensaban, que se había retirado, porque había ido a comprar algo, porque era el de la bolsa, pero el de la bolsa, él, lo que hacía, era robar, recuerden ustedes, la frase ambiciosa, cuando aquella mujer, derramó un perfume, muy costoso, a los pies de Jesús, que esto iba, más o menos, prefigurando, la unción del sepulcro, pues Judas le dice, Señor, cómo vas a hacer eso, cómo vas a gastar, ese perfume tan caro, en tus pies, mejor dámelo, y lo vendemos, el Señor le dijo, porque Judas, inmediatamente se justificó, en los pobres, no, lo vendemos para los pobres, y el Señor es donde sale, con aquella frase, a los pobres, los tendrán siempre, a mí no, pero, era hipócrita Judas, en este momento, hipócrita, como muchas ONG, de hoy, como muchas fundaciones, de hoy, que sacan provecho, a que los venezolanos, estamos pobres, para pedir en el mundo, dinero, y no hacerlo llegar, por caminos fáciles, a la gente que necesita, hoy están recogiendo, en muchísimos lugares, del mundo, con el pretexto, de enviar a Venezuela, muchos Judas, muchos Judas, pero eso es, el tema posterior, a este inicial, de estar nosotros, configurados, para que el Señor, si pueda habitar en mí, para que el Señor, pueda convertirme, su testigo, para que el Señor, pueda convertirme, en su profeta, y fíjense, tan bonita, esta lectura de Isaías, que se parece, mucho a la de Jeremías, que el Señor, me configuró a mí, desde el vientre, de mi madre, para ser su profeta, para ser tu testigo, pero nosotros, al igual que las computadoras, nos vamos desconfigurando, porque tú, cuando compras, un computador bueno, esto lo sé, por los técnicos, sobre todo, cuando he trabajado, en colegios, o cuando he tenido, algún problema de internet, en alguna parroquia, por algún empleado, que la usa, para lo que no es, si, el internet, hace daño, a nuestras computadoras, porque cuando bajas pornografía, cuando bajas cochinadas, se te desconfigura, el computador, así también pasa, con nuestra vida, tú, tienes el software, de Dios, tú estás configurado, para Dios, desde el vientre, de tu madre, pero cuando entran, las ambiciones en ti, cuando entra, el materialismo en ti, cuando entra, la lujuria en ti, la envidia en ti, entonces, te configuras, para que entre en ti, Satanás, con el bocado de pan, que te está dando Dios, y eso pues, hay que configurarlo, mucho a nuestra vida, o llevarlo, a la reflexión, porque, ¿cuántas veces, recibes la comunión, y en vez de ser santo, eres malo? ¿Cuántas veces, recibes la comunión, que es el pan partido, para que tú también, sea pan partido, para los demás, te vuelves miserable, con tus empleados? ¿Cuántas veces, recibiendo ese cuerpo de Cristo, te vuelves egoísta, y hasta materialista, en tus asuntos cristianos? Pues, hoy esta palabra, nos lleva, a asustarnos, a tener yo que revisar mi vida, y a decir, yo estoy configurado, para que Cristo habite en mí, como lo dice San Pablo, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí, o para que Satanás, habite en mí, pues te doy algunas pistas, eres chismoso, Satanás está habitando en ti, eres calumniador, Satanás está habitando en ti, eres egoísta, Satanás está habitando en ti, eres aquella persona, que no es sensible, con las necesidades de los demás, Satanás está habitando en ti, eres tracalero, no pagas tus deudas, te aprovechas del otro, estás haciendo sufrir, a tu esposa, con infidelidades, te la pasas metidos, en lugares oscuros, Satanás entró en ti, por eso queridos hermanos, esto está a la víspera de la Pascua, falta miércoles santo, para que inicie el tríduo pascual, revisa tu vida, y luego, lo que les decía, que importante, es saber, que el Señor, está atento, a mi honestidad, Judas, el Señor le permite, porque el Señor, espera hasta lo último, el Señor cree en ti, hasta lo último, pero, fíjate, apunta el Señor, a lo que también dice la psicología, la personalidad es estática, después de los 25 años, como traducen ustedes, al lenguaje, criollo, eso que estoy diciendo, genio y figura, hasta la sepultura, el Señor esperó, que Judas cambiara, pero el Señor, ya le tenía el ojo puesto, como te lo tiene puesto a ti, y el Señor espera en ti, pero ya ahí, el Señor se dio cuenta, que Satanás entró en él, y fíjese, como terminó Judas, colgándose, quitándose la vida, como mucha gente, termina destruyendo su vida, pidámosle pues al Señor, a la víspera, de esta Pascua, que yo, en lo poco que queda, vuelva a recuperar, mi software, mi configuración, para que Cristo habite en mí, y como lo hago, con el sacramento de la confesión, que es el mejor reseteo, de tu computador, nos ponemos de pie.